... ...y seguimos en directo a la sierra... ...en canal Sierra de Cádiz... ...de este martes, perdón, 18 de enero del 2022... ...en el que vamos a hablar ahora largo y tendido del COVID... ...pero antes nos vamos a ir a un acto de la Junta de Andalucía... ...por parte del vicepresidente de la Junta, Juan Marín... ...que ayer visitó Jerez de la Frontera... ...en concreto los centros educativos... ...para hablar de materia de educación y demás... ...y vamos a escuchar su intervención, como decimos en Jerez... ...ayer el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín. ...como no, saludar a todas las autoridades que nos acompañáis... ...en el día de hoy, sois muchos, autoridades civiles y militares... ...a todos los que formáis parte de este gran mundo... ...que es el mundo del caballo, nuestra comunidad autónoma... ...y que lo vivís con la misma pasión... ...con la misma pasión, la misma ilusión y las mismas ganas... ...que don Álvaro, cuando puso en marcha este proyecto... ...hace ya muchos años. Saludar, como no, a los representantes del Ayuntamiento de San Lucas... ...perdón, en San Lucas, fíjate tú en qué estaré yo pensando. Bueno, pues esta tarde iré un ratito a mi casa, por lo menos... ...pero ya hace tiempo que no voy por allí. Al Ayuntamiento de Jerez, muchas gracias por estar aquí, como no. Como el Secretario General de Turismo, Directora General, Diputados... ...Diputadas, Secretarios Generales, Delegados Territoriales... ...Jorge, gracias una vez más, enhorabuena y felicidades... ...por el trabajo que he venido desarrollando... ...en esta Real Escuela de Arte Ecuestre desde hace ya... ...tres añitos, prácticamente, casi tres años... ...todavía no hacen tres años, efectivamente. Pues bien, hoy yo creo que es un día muy importante, muy especial... ...para todos los que amamos este mundo del caballo... ...y lo es porque, bueno, venimos a presentar un proyecto... ...que empezó hace ya algún tiempo... ...que aproximadamente unos dos años, algo más, dos años y medio... ...creo recordar, estaba por aquí nuestra compañera... ...hoy Delegada Territorial de Sevilla, Rosa, en la Real Escuela... ...cuando emprendimos este proyecto, junto con muchos otros compañeros... ...y lo hicimos con mucha ilusión, porque realmente creíamos... ...que había que poner en valor el mundo del caballo... ...no solamente desde la Real Escuela de Arte Ecuestre de Jerez... ...sino desde todo lo que eso significa para el conjunto... ...de nuestra comunidad autónoma. Pero antes de explicarles un poco de qué va este proyecto... ...después, Jorge, el director de la Escuela Oral... ...pues nos hará una exposición para que veamos un despliegue... ...de realmente en qué consiste esta nueva herramienta. Como les decía antes de empezar esta presentación... ...quisiera dedicar unas palabras de reconocimiento... ...de agradecimiento y también de admiración... ...a una persona que hoy, desgraciadamente, no puede ya acompañarnos... ...pero que realmente es un proyecto del que se sentirá muy orgulloso... ...igual que lo estamos todos. Para los responsables de esta Real Escuela... ...y por supuesto, para mí como consejero, sin duda... ...hoy merece nuestro recuerdo... ...pues un compañero que ayudó en el diseño y en la elaboración... ...de esta OTT... ...que es José Manuel Varela... ...y que dolorosamente ya no está entre nosotros. Un cordial saludo, un afectuoso saludo... ...para toda su familia y que tenga también ese recuerdo... ...y la amistad de todos los que lo conocieron. Y decía que teníamos por delante un ambicioso y maravilloso proyecto. Y miren, les voy a hacer una reflexión. En Andalucía, lo hablaba hace un momento antes de entrar en esta sala... ...en Andalucía hay una afición por el caballo... ...creo que totalmente... ...bueno, muchísimo mayor que en el conjunto de nuestro país... ...pero los datos son datos. En España hay aproximadamente unos 2 millones... ...aproximadamente unos 2 millones de aficionados al mundo del caballo. Pues bien, el 75% de esos 2 millones están en Andalucía. Pero no solamente esto. Es que lo que tenemos... ...son 50.000 licencias federativas en este país solamente. Y fíjense, en Francia, por no irnos muy lejos... ...hay aproximadamente unos 2 millones de licencias federativas. ¿Esto qué significa? Pues que nos queda mucho trabajo que hacer... ...porque realmente creo que esta herramienta... ...tiene que servirnos también para marcarnos un objetivo claro. ...y es profesionalizar el sector. Creo que ha llegado el momento de dar ese paso... ...no solamente cuantitativo, sino cualitativo... ...a la hora de la generación de empleo, de riqueza... ...en torno al mundo del caballo... ...que realmente es posible, es una realidad. Y necesitamos que esa profesionalización llegue al sector... ...porque eso nos va a permitir crear dentro del sector también... ...un empleo de mucha más calidad. Y además de eso... ...también nos va a permitir formar a los aficionados... ...del mundo ecuestre. Creo que esas son piezas y objetivos clave... ...a la hora de diseñar una herramienta como la que hoy les vamos a presentar. Porque han pensado ustedes, seguro que sí, ¿eh? ¿Cuánto empleo, cuántas empresas se mueven en torno al mundo del caballo... ...en Andalucía o en España? ¿Qué? ¿Transportistas, ganaderos, veterinarios, artesanos... ...el que hace los votos, el que hace la guernicionería en el caballo... ...el que vende los piensos, los mozos, los formadores, los profesores... ¿Cuánto empleo? ¿Cuánto podríamos llegar a generar si realmente consideramos, como yo al menos lo considero... ...este mundo también como un sector estratégico... ...que genera empleo y riqueza en un territorio? Además de poner en valor nuestra historia, nuestra cultura, nuestro patrimonio... ...y, bueno, a este noble animal por el que todos sentimos pasión. Mira, parece que nos están escuchando, ¿sabes? Ellos lo saben, somos nosotros los que no nos hemos enterado... ...de lo que nos llevan diciendo mucho tiempo. Por eso yo creo que es importante que de una vez por todas entendamos que Andalucía... ...Andalucía tiene que liderar precisamente el mundo ecuestre en este país... ...y tenemos que hacer del caballo marca Andalucía. Creo que es fundamental. Si nos lo creemos, y todos los que estamos aquí nos lo creemos... ...todos los que estamos aquí podemos contribuir a ello... ...al final terminaríamos consiguiendo ese objetivo... ...que no solamente sea la pasión de don Álvaro y de todos los que amamos en el mundo del caballo... ...sino que además generen oportunidades en nuestro territorio. Y Andalucía, como les decía, tiene que liderar ese proyecto a nivel nacional. Ese es el objetivo de este consejero y todas las personas que trabajan conmigo. Este es un proyecto que les presentamos hoy que está pensado para dar una mayor proyección... ...tanto a nivel nacional como internacional al mundo del caballo. Hay que darlo a conocer. Lo que no se ve, lo que no se publicita, parece que no existe. Y la Real Escuela de Arte Ecuestre de Andalucía hoy es un símbolo a nivel internacional. Sin duda. Pero lo son también muchos pequeños y medianos ganaderos y profesionales... ...que en distintos puntos de la geografía andaluza tienen su picadero. Muestran los senderos a caballo. Muestran o enseñan cómo se monta a caballo. Cómo se cuida de este bello animal. Y en definitiva hacen de él su propio proyecto de vida. Eso es lo que fundamentalmente yo creo que este proyecto viene hoy a poner en valor. El mundo de la cultura en torno al caballo desde Andalucía para el mundo entero. Ese tiene que ser nuestro objetivo. La plataforma audiovisual Andalucía deja huellas. Nace al calor del empuje y de la fuerte personalidad de un sector. De un sector que ya lleva décadas, lleva siglos funcionando de una forma prácticamente casi en solitario. Pero que necesita de la colaboración de las instituciones. Del compromiso de las instituciones públicas. Y también de la colaboración pública y privada. A todos los niveles. A nivel municipal, a nivel autonómico, a nivel nacional. Sin duda. Eso es lo que tiene que hacernos todavía mucho más grandes. Y Andalucía es una tierra que afortunadamente durante siglos atesora en torno a su cultura identitaria precisamente el caballo de pura raza. Y eso es un activo que no tienen otros territorios. Ese es un activo que no tienen otros países. Aquí los tenemos. Aquí vienen alumnos del mundo entero a aprender a montar a caballo. A que en la Real Escuela de Arte Ecuestre de Andalucía, nuestros profesores, todas esas personas que llevan aquí tantos años trabajando con este bellísimo animal. Pues les eduquen, les enseñen cómo hay que cuidarlo, cómo hay que mimarlo. Porque es un animal noble. Pero es un animal que realmente siente. Y ahí es donde yo creo que todavía tenemos mucho, mucho que hacer. La creación de esta plataforma digital es una demanda también del sector. Claro que lo es. Muchos vemos plataformas como Netflix, como muchas otras, donde vemos documentales, donde vemos infinidad de actividades que aquí también se van a poder visualizar. Pero esta es una plataforma que va a seguir creciendo porque hoy hacemos la presentación. La llevaremos a Fitur la próxima semana. Y va a seguir creciendo para que precisamente el sector privado tenga cabida en ella. Que se puedan hacer transacciones a través de esta plataforma. Que se puedan vender, comprar, informar, formar, preparar, ver, disfrutar de todo lo que está en torno al mundo del caballo. Y que se pueda hacer desde Andalucía. Que se pueda hacer desde la Real Escuela de Arte Ecuestre de Andalucía. ¿Saben ustedes lo que eso puede significar? Pues yo creo que sin duda muchísimo. Con esta plataforma damos acceso a los aficionados. Hay muchos aficionados que van a poder, a través de esta plataforma, aprender muchísimas cosas. Van a poder recibir hasta cursos de formación online. Independientemente de eso, pues lógicamente tendrán muchos otros servicios. Creo que hemos puesto en marcha una ventana abierta de Andalucía y desde Andalucía al mundo entero. No sé si hay otra iniciativa parecida. Creo que no. Pero esta OTT se convierte hoy en esa plataforma digital en la que realmente todos nos vamos a poder encontrar. Todos los que tienen que ver algo con el mundo del caballo van a tener un punto de encuentro. Insisto, para hacer negocios, para disfrutar, para aprender, para formarse, para cualquier otra. Cuestión que cada uno, pues, demande. Los vídeos y producciones disponibles estarán desde cualquier dispositivo. Podrán acceder a él desde cualquier dispositivo. Hoy desde los móviles, desde nuestro iPad, desde casa, desde nuestro ordenador portátil. Desde cualquier lugar podremos tener acceso y acercarnos a la cultura del mundo ecuestre. Desde cualquier lugar del mundo. Y esta es una apuesta, sin duda, decidida por la digitalización y la modernización del sector. ¿Por qué tiene que ser así? Estamos en el siglo XXI. Y afortunadamente hemos visto como durante la pandemia, algunos espectáculos de los que se hicieron aquí, durante la pandemia, cuando todos estábamos confinados, en un fin de semana lo veían 8 millones de personas en el mundo entero. Repito, 8 millones de visualizaciones de los espectáculos de la Real Escuela en un fin de semana en el mundo entero. Ese es el potencial que hoy tiene la digitalización, las nuevas tecnologías, el acceso a todos los mercados, a todos los países del mundo, para llevar tu cultura. Creo que no hay mayor ventana, sin duda, que las nuevas tecnologías. Andalucía deja huella, se instala, como digo, en el ámbito digital, en el ámbito audiovisual, siguiendo una línea de internacionalización y mostrando, sobre todo, al mundo la maestría y el arte que lleva impregnado la cultura en torno al mundo del caballo. Con proyectos e iniciativas como esta plataforma audiovisual, hemos conseguido colocar, sin lugar a dudas, don Álvaro, a la Real Escuela del Tecuestre de Andalucía en la vanguardia, en la vanguardia de las nuevas tecnologías, en la vanguardia del mundo ecuestre a nivel mundial. Es un paso muy importante que hoy empezamos a caminar, hoy empezamos a dejar huella desde aquí para el futuro. Y creo que, sin duda, ese es el camino que hay que impulsar y que tenemos que poner en valor entre todos. Por eso, me agrada muchísimo ese poder de convocatoria en el día de hoy y que estemos todos unidos aquí. Veo la Diputación Provincial, veo al Ayuntamiento, está la Junta de Andalucía, están todas las instituciones, están todas las organizaciones en torno al mundo del caballo, insisto, civiles y militares. Y eso, sin lugar a dudas, es muestra del interés y la pasión que todos sentimos por un proyecto como este. Así que, vamos a intentar que con este proyecto, como les decía, sean innumerables las manifestaciones artísticas que podamos ver. Por supuesto, tengo que agradecer, como no, a Canal Sur Televisión, pues gran parte de ese archivo documental del que hoy vamos a poder empezar a dar muestras, porque ya se va a poder visitar, ya se va a poder ver de una forma más inmediata, pero, insisto, serán muchos más los contenidos que en las próximas semanas podrán ustedes ir comprobando. Y sobre todo, y quiero terminar, vuelvo a lo que les decía antes. Miren, sin duda Andalucía siempre ha sido una tierra muy vinculada a este sector, al sector ganadero, al mundo del toro, al mundo del caballo. Pero, miremos al futuro sin complejo. Yo les invito a que hagamos del caballo de pura raza española, marca Andalucía. Miremos sin complejo al futuro, porque realmente, cuando todos estamos en la misma dirección, cuando todos somos capaces de trabajar por un mismo proyecto, cuando todos tenemos la pasión y amamos de la forma que amamos a esta tierra, y sobre todo a este bellísimo animal, somos imparables. Así que les agradezco enormemente que estén hoy con nosotros, que descubran Andalucía de Jagüeya, que vayan sumergiéndose poco a poco, no solamente en sus contenidos, sino en todo lo que nos queda por recorrer. La semana próxima volveremos a estar en Fitur. Y ahora, cuando yo termine esta breve intervención, que les mostraré en un pequeño vídeo demostrativo, pues Jorge pasará un poco a explicaros con más detalle todos los contenidos. Así que, muchísimas gracias. Pues ahí tenemos a Juan Marín, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, que ha estado en la escuela ecuestre en Jerez de la Frontera, hablando de todo lo relacionado con el mundo del caballo y su mejoría en este aspecto de cara al turismo y demás. También se le hicieron varias preguntas, entre ellas sobre la crítica que ha hecho el partido Vox a la Junta de Andalucía, y esta fue la respuesta, además de otra contestación a otra pregunta. Vicepresidente, ¿qué le parecen las críticas de Vox al gobierno de la Junta? ¿Las críticas de Vox al gobierno de la Junta? Yo voy a decir una cosa a Vox para que a ver si se queda la cosa clara, porque Vox no va a cantar el cara al sol en Andalucía mientras que yo esté aquí. No sé si con eso le queda suficientemente claro. Yo creo que ya está bien, de tanta mentira, de tanta crítica, y lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar de una vez por todas por los andaluces, que es lo que los andaluces se merecen. Así que todas esas palabras, yo no voy a entrar ni siquiera en la valoración de esas descalificaciones que hacen del gobierno andaluz. Pero se lo vuelvo a repetir, mientras que Juan Marín esté aquí, Vox no va a cantar el cara al sol en Andalucía. ¿Especiales, participaciones, en el típico en Jerez, en las conversaciones? Bueno, tuvimos una primera reunión con la delegada municipal, con Laura, estamos a la espera de podernos también hablar telefónicamente, en este caso con la alcaldesa, estamos a la espera de que el ayuntamiento haga sus gestiones, lógicamente hay un consejo de administración, son ellos los que también tienen que decirnos hasta dónde y cuándo, y nosotros estamos en esa disposición. La alcaldesa lo sabe, total disponibilidad, total disposición, y colaboración y lealtad con el Ayuntamiento de Jerez, con Cirgesa, para intentar que realmente este circuito sea lo que ya es y que tenga, en este caso, todos los medios necesarios para poder organizar cualquier prueba a nivel internacional, en cualquier momento. Así que colaboración absoluta, estamos a la espera sencillamente de que podamos mantener una próxima reunión. Pues ahí queda la constatación del vicepresidente de la Junta de Andalucía a varias cuestiones de actualidad, en referencia sobre todo al tema de Vox. Vamos a irnos en directo, aquí en Canal Sierra de Cádiz, nos vamos a ir en directo hasta el recinto ferial en Alcos de la Frontera, donde desde ayer, como ya anunciábamos, está habilitada una zona de vacunación sin cita previa para las personas comprendidas entre los 50 años en adelante, para la tercera dosis, en la que se podrá adquirir y acudir sin cita previa, aunque también es verdad que hay muchas personas que ya tenían cita previa, por lo tanto, desde aquí en el recinto ferial también nos hablan de que va a haber varios grupos y que todos serán atendidos, tanto los que no tienen cita previa como los que tengan cita previa, como decimos, para los mayores de 50 años de la tercera dosis. Aquí estamos viendo las imágenes, también está habilitado para los menores de edad, comprendido entre 6 y 11 años que todavía no hayan recibido la vacuna, que también lo podrán hacer. Ya saben el horario, esto es para toda la sierra de Cádiz, que se pueden acercar Arcos de la Frontera, como decimos, desde ayer lunes hasta este próximo viernes, en las que tenemos los horarios de por la mañana, desde las 9 y media hasta las 2 y media, y después por la tarde, de 3 y media a 7 de la tarde, como decimos, para la tercera dosis, esa dosis de recuerdo, que es como la llaman, para los mayores de 50 años en adelante, que ya se pueden vacunar sin cita previa. También es verdad que muchas personas que, como decimos, tienen cita previa y entonces también podrán ir a vacunar a la hora correspondiente, y además también de los más pequeños que todavía no se han vacunado, que podrán hacerlo sin cita previa en toda la sierra de Cádiz, en este caso la zona habilitada en Arcos de la Frontera, como estamos viendo en sus imágenes, que hay bastantes personas en Arcos de la Frontera, en el sitio, lugar acordado, que es el recinto ferial. Como decimos, desde este lunes también ha abierto el abanico para pedir cita, para la tercera dosis, las personas de 49 a 46 años, estas personas no podrán venir aquí directamente porque tienen que pedir ante cita, esto es para los mayores de 50 en adelante. Como decimos, han abierto el abanico de la Junta de Andalucía con la tercera dosis de los 49 años a 46, y a partir de mañana miércoles podrán pedir cita de los 40 años en adelante, con lo cual se amplía aún más todavía el abanico de posibilidades para la tercera dosis, que, como decimos, a partir de mañana podrán pedir cita en CLIS Salud, en Atención a Salud de la Junta de Andalucía, de los 40 años en adelante para la tercera dosis. Como vemos, estamos viendo en las imágenes, estamos viendo cómo están prosiguiendo la vacunación con bastantes personas, como decimos, de 50 años en adelante, tanto si tiene cita previa como si no tiene cita previa, se pueden acercar al módulo habilitado de vacunación en el recinto ferial de Arcos de la Frontera para poder vacunarse a partir de 50 años en adelante de la tercera dosis, además también de que los más pequeños podrán hacerlo si todavía no lo han hecho sin cita previa. En definitiva, son actos que se van a realizar a lo largo de esta semana, de lunes a viernes, que han habilitado el recinto ferial en Arcos de la Frontera y también les recordaremos con más detalle que el sábado también estará habilitado para Villa Martín también otro recinto, ya se lo diremos con más detenidamente cuando tengamos los horarios y la confirmación, pero también para la Sierra de Cádiz, el sábado estará habilitado un módulo especial también en Villa Martín, también de vacunación. Por lo tanto, estos son los últimos datos que tenemos en cuanto a vacunación, no los resultados, que los resultados se los decimos ahora en estos momentos. En la provincia de Cádiz, con al menos una dosis, ya estamos en el 88,5% en cuanto a una dosis, con más de 1.100.000 personas, y con la pauta completa ya tenemos el 83,3%, que equivale a 1.035.000 personas. Con lo cual, la verdad que la vacunación va viento en popa y viendo también que es necesario el pasaporte COVID para diferentes espacios y diferentes momentos y que va a durar hasta el 30 de enero y la Junta de Andalucía no descarta ni mucho menos que si sigue la cosa así, porque ahora hablaremos un poco de cómo se encuentra la Sierra de Cádiz en cuanto a COVID, se refiere, es posible que se prolongue y se prorrogue del 30 de enero a más adelante, ya hablaremos cuando haya más novedades en este sentido. Como decimos, la Sierra de Cádiz, este fin de semana fue bastante prolífico en cuanto a positivos y contamos en torno a 639 nuevos positivos en la comarca de este fin de semana y que fueron la actualización de ayer lunes al mediodía. Entre ellos, ¿quién más positivos tiene? Pues es Arcos de la Frontera, con 120 nuevos positivos, que ya ahora, otra vez, vuelve otra vez a estar en el abanico de casi los 400 casos activos, en este caso 398 y una tasa de incidencia superior a 1.291,5. Le sigue con 95 nuevos casos, Ubrique, con 342 positivos en cuanto a casos activos y una tasa ya superior a la tasa 2.000. Bornos, que también está en una tasa superior a 2.000 con 91 nuevos positivos y 159 casos activos, con lo cual estamos viendo como están subiendo bastante. Villamartín también está en una tasa de 1.500 de incidencia y más de 188 casos activos. Algodonales, que ahora mismo tiene la tasa más alta de la sierra o de las más altas en cuanto a densidad poblacional, porque también hay otros pueblos también con tasas altas, pero no tanta densidad, con 157 casos y más de 2.851,4 de tasa de incidencia. También destaca Setenil de las Bodegas, que en estos momentos con 92 casos activos, está en 3.356,4, siendo la tasa de incidencia más alta de la sierra de Cádiz. Seguido también de Alcalá del Valle con 2.736,5 de casos activos o el Bosque con 2.800,7 de casos activos en cuanto a tasa de incidencia, perdón, y 60 casos activos. Con lo cual estamos viendo como esa bajada del jueves al viernes ha vuelto otra vez a subir al lunes después de este fin de semana, con lo cual los expertos hablaban de que el pico parecía que iba a ir bajando, pero bueno, se han recuperado muchos casos, pero han vuelto otra vez a suplirse por nuevos casos activos. Por lo tanto, ahora mismo la tasa en la sierra se encuentran 1.634,5 y en cuanto a casos activos ya hay más de 1.889 casos activos, con lo cual, pues bueno, seguimos a la espera, seguimos comentando todas las novedades y toda la información del COVID, más información, sobre todo este fin, esta semana, a lo largo de estos días en los servicios informativos, donde ya iremos actualizando los datos COVID a lo largo del día, pero por ahora, pues tenemos que contar eso, que ha vuelto a subir el COVID, hemos hablado también de la vacunación en la Sierra de Cádiz, que se pueden hacer en Arco de la Frontera, donde hemos estado en directo, que estamos viendo que hay muchas personas que ya se están vacunando de la tercera dosis y seguiremos hablando del COVID-19, en definitiva, esperemos que las cosas vayan algo mejor, porque bueno, estamos viendo que se están curando muchas personas, pero estamos volviendo otra vez a los contagios, con lo cual, pues seguimos donde estábamos y esperemos que esta vez sí empiece la cosa a bajar y que no el fin de semana vuelva otra vez a subir, así que seguiremos informando del COVID-19 porque no nos queda otra y es la actualidad más rigurosa en cuanto a información porque la verdad que llevamos mucho tiempo hablando del COVID-19, pero no queda otra, esperemos que algún día dejemos de hablar del COVID-19 porque será buena señal. Hacemos pues una pausa publicitaria y enseguida volvemos con más contenido que todavía nos quedan varias cosas que contar aquí en el directo a la sierra de Canal Sierra de Cádiz de este 18 de enero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!